Si quieres conseguir cualquier juego al mejor precio posible, con envío super rápido e incluso con alguna que otra sorpresita de regalo, Extra Life es tu mejor opción. Que en vez de videojuegos eres más de figuras, ¡boom! figuras. Que necesitas un complemento para tu consola, una funda, un teclado, unos cascos, ¡boom! complementos. En Extra Life tienen de todo para todos. Así que no lo dudes, si eres fan de los videojuegos tienes que visitar sí o sí Extra Life. Y ahora, vamos con el vídeo de hoy. ¿Qué pasa, nintenderos? Vamos a estar probando la demo de Mario vs Donkey Kong. A ver qué nos ha traído Nintendo. Un jugador, estilo de juego, estoy muy relajado ahora mismo, la verdad. Puedes cambiar el estilo de juego, que muy bien. Oh my God, ¿es ese fucking Donkey Kong? Bananas, oh my God. Madre mía, lo que le gusta a Donkey, buen muñeco. A la Donkey. Ahora un Doladimir. Muy bien. Mario Toy Company. Pantalla de carga Explosión Ah, no Ah, muy bien ¿Para qué más contexto? No hace falta más Los ha robado, ya está Me parece Bueno, no voy a decir lo que parece Muy bien, Mario Pues venga Supongo que tendremos que recolectar Los regalos, evidentemente ¿Qué hace? Bueno, en fin ¿Qué es esto? ¡Quita! ¡No! Quiero bajar Bueno, pues no puedo bajar ¿Qué es esto? Ah, vale Pulsamos la X Y ya está Bueno, chicos Si os ha gustado la demo Suscribíos a Nintenderos Vale, no ¿Puedo coger esto? Ah, sí Venga Amigo Hasta luego Coger y lanzar enemigos Eh, bueno Me lo acabo de cargar Pero... Ok Para la próxima Vale La banderita No entiendo ¿Para qué sirven exactamente Los minimarios? Ah, ya está el primer nivel Joder, qué fácil Bueno, luego me atascaré, ¿no? Pero no pasa nada Chicos Vale Parece que va a ser larga la demo Bueno, quizás no Yo pensaba que vamos a tener los seis niveles Más los dos extras que parece que hay en la derecha Pero... No El segundo nivel no está por lo que sea No nos deja Pantalla de carga Venga, donkey Here we go Girar y saltar Eh... Vale Bueno Eh, bueno Igual no lo he... ¿Cómo? Eh, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y esto para arriba? Eh... No, no estoy... No estoy... La verdad que no... No estoy entendiendo Eh... Ayuda, por favor Ah... No estoy entendiendo nada Yoy, yoy ¡Ah! Cuanto más tiempo lo mantengamos pulsado Arriba Vale Muy bien Vale Eh... Voy a coger esto primero Porque me apetece Pa' abajo Eh... ¡Uff! ¡Chaval! Contus, mutico Eh... No, no me parece buena idea Mejor voy a ir por aquí Bueno No sé qué ha pasado ahí Pero está bien Qué susto me ha pegado La concha de la lora Vale Ya está Ya está Bueno, de momento Facilito He tenido algunas problemáticas Con la... La barra esa Para hacer dominadas Pero, bueno Por lo demás Está todo bien Eh... Madre mía ¡Ostras! Una vida ¿Qué es lo que me falta a mí En la vida real? Ja, ja, ja No es gracioso Eh... Madre mía, Mario ¡Vamos ahí! Vengas Venga, hasta luego Pringo Me cago en todo Vale Ya está No, que me deja un regalo Pero pensaba que... ¡Qué mal! No, no, no Aquí nos lo pasamos Yo la verdad que no voy a permitir Esta clase de cosas Dale La pantalla de carga, loco Venga, va Speedrun ¡Tú, tú! ¡Pum! Uno El Brikidans Dos Venga El cruzadito ¡Pum! 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 ¡Mira, mira, mira, mira! A tope Me... Pero... Me cago un... Sandioro ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, mira Eh... Facilito Ah, que tengo arriba Al lado de la vida Tengo como burbujitas Vale Es que no sabía yo Que en el espacio ese Entre... Contenedores Me podía caer Tiempo ilimitado Algunos niveles van a ser Con tiempo ilimitado Eh... ¡Ah! Ya sé Ya sé, ya sé Eh... Disculpe, caballero Perfecto ¿Este te va a caer? No Este te va a caer No sé ni hablar ya, chaval Eh... ¡Oh! Vale, ya tenemos todos Ahora sí Para arriba Hasta luego Mira cómo baila Mario Eh... Caballero, disculpe Muy bien Eh... Me cago un... Todo lo cagable Venga, para arriba ¡Sabe! No, ahí está Muy bien Una vida Para arriba Para arriba Pong 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 Me cago en todo Necesito esto Hala, ahora sí Que si no, no me quedo yo tranquilo Y no durmo por la noche Muy bien Ahora sí Perfecto Ya lo sé Gracias Venga Pim, pam Toma los besitos Venga Vale Eh... Entonces este es el último nivel 1-3-5 Bonita rima Que no voy a decir Niños No le digáis esta rima Vale Here we go Sí, a tope Muy bien Eh... Venga, consejito Lanzar hacia arriba Madre de Dios Que se complica esto la vida Vale Eh... Me cago en todo Vale Eh... Muy bien Ya tenemos un regalito ¿Cómo? Eh... ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... Sube Mario Acaba de dar un... Telele Ah, no Ya está Ah... Vale, vale Eh... Coge esto Esto lo dejo aquí 15 ¿Cómo que 15? Me cago Corre Mario 8 No me va a dar tiempo Que sí, que sí me da Que sí que me da tiempo Madre mía Qué medido está Jesús Cristian Vale Eh... Quita Soltar Saltar y lanzar objetos No sé ni leer ya Muy bien Vale Bueno Fácil ¿No? Eh... Bueno Quizás no tanto Eh... ¿Cómo? Eh... Bueno Este regalo me lo han dejado Como muy bien Me cago Vete a tomar por saco Ya, hombre ¡Oh! El martillo No Eh... Yo quiero todo ¿Qué haces? Vale Vale Eh... No me dejo nada Es que es como muy fácil este nivel ¿No? ¡Ah! ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Vale Oye, muy fácil la demo, ¿eh? O sea, muy bien, me está gustando el juego, pero... Un poco más de dificultad, caballero Venga, pim, pam, perfecto Perfecto, adelante Siguiente, dame un reto Ah, mira, perfecto ¿Oh? ¿Ahora estamos con los minimarios? Me cago en todo Vale, eh... Guía a los minimarios para que recoja los bloques de letras Ok Eh, ¿cómo los guío, crack? ¿Amigo? ¿Qué haces? ¿Pero cómo los guío? Ah, vale Que no saben subir Vale, 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 vale Joder, vaya mongolos Vale Ah, ahora pueden subir por aquí Vale, venga, 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 venga Entonces yo ahora me subo por aquí Madre de Dios Madre de Dios Eh, ok Vale, ya está Mamma mía Ahora esto Muy bien Muy bien ¿Aceptar? ¿Qué está pasando? Vale, vale, no, que es un vídeo por emocionar Recorre muchos mundos saltando por plataformas y resolviendo puzles Vamos a darle emoción Vamos a darle emoción Aquí jugamos todos Uy, mamma mía ¿Qué hace? Oye, ahora quiero jugar al juego completo, eh Epa Epa, vacilando Muy bien Eh, no lo estoy haciendo yo, eh Por si hay alguien Con dificultades Pon a los minimarios a salvo Uf, muy complicado para mí, eh Ayudaos mutuamente en el modo para dos jugadores Para vosotros, jugadores ¿Qué hace el Toad? Muy bien Música maestro Ah, no ¿Quieres ir a la Nintendo eShop? Pues mira, ahora mismo la verdad que no Muy bien Eh, pues ya está Eh, hasta aquí la demo de Mario vs Donkey Kong Hombre, pensaba que iba a ser un poquito más larga La verdad Pero bueno Eh, 13 minutitos Bonita rima también, la verdad Eh, joder, que miedo de aquí Donkey Kong Eh, chicos Eh, si os ha gustado, ya sabéis Eh, tenéis el juego en la eShop O Yo, la verdad, os recomiendo comprarlo en Extra Life En nuestros amigos de Extra Life Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, nintenderos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!